Zona Rosa Somos arte, produce, rástalo, don rey Hola que tal queridos televidentes, bienvenidos a nuestro segmento Zona Rosa El día de hoy para CNC Noticias tenemos invitados especiales Ellos son La Favela Musical Es Niu el Sabio de Esquina Y Mijerlandi A ver muchachos, La Favela Musical, que significado tiene ese nombre para ustedes? Hey, nosotros representamos a la gente humilde Representamos la calle, las esquinas Y siempre hemos estado ahí en pie, llevando real hip hop, real conciencia ¿Quién es La Favela Musical? ¿Quiénes las conforman? ¿Quiénes son ustedes aparte de la música? ¿Qué hacen? Pues La Favela Musical es un dúo Es Niu el Sabio de Esquina, como ya lo saben Y Mijerlandi, esta servidora que está aquí Nosotros somos unos guerreros de la vida A ver, hablemos del tema musical que viene a promocionar Y tiene un tema que ver con lo que es la naturaleza y el medio ambiente Qué bonito este trabajo que está realizando, cómo se llama Y cuál ha sido el resultado Pues la canción que estamos trabajando, que ya lanzamos Tiene por título, La Tierra Sufre Para nadie es un secreto lo que está pasando hoy en día Con el medio ambiente Todas las catástrofes, todo lo que ha sucedido Porque el ser humano no quiere o no ha podido culturizarse Con la naturaleza Entonces nosotros nos tomamos la tarea como grupo De componer esta canción y lanzarla Para que la gente se concientice Y entienda un poco acerca de lo que está pasando Las redes sociales para que la gente comience desde ya A buscar ese tema musical ¿Cuáles son las redes de La Favela Musical? Nos pueden encontrar en YouTube como Es New El Sabio de Esquina Y en Facebook como Milán Finega o Es New Rentería ¿De qué mano? ¿Tomado de qué mano productoras están trabajando? Ahorita mismo estamos trabajando en Somos Arte Es un estudio que queda aquí en el barrio Los Rosales Ahorita mismo están apoyando a los jóvenes con mucho talento Aquí en Kiddo hay mucho talento y vamos para arriba Todos vamos para adelante Y la energía, tú sabes Aparte de este tema musical que le dedican a la tierra ¿Hay otros proyectos en mente próximamente? Claro En estos momentos estamos trabajando Venimos con un poquito de perreíto Ya que pues Queríamos como salirnos un poquito Como que de todo esto De hacer canciones sociales Y entonces venimos con un perreíto bien bacano Que ustedes no se imaginan lo que viene Esperamos que ese perreo también lo vengan aquí a promocionar en Zona Rosa Señores, con nosotros La Favela Musical Quiero saber, ustedes como habitantes aquí de Kiddo y del Chocó Está el Río Atrato Para nadie es un secreto que el Río Atrato ha estado inundado de basura De tantas cosas que han lanzado allí Entonces un mensaje a toda la comunidad A que puedan unirse a este llamado que ustedes hacen a través de esta canción Pues el mensaje que nosotros les queremos dar Es que se culturicen Se sumen a esta tarea Porque juntos podemos lograrlo Pero si estamos desunidos no podemos lograr nada Entonces vuelvo y les digo Limpiemos nuestra casa El Chocó Kiddo es nuestra casa Y debemos de tenerla limpia Para que cuando las otras personas que vengan de otras partes Puedan ver que nuestra casa está limpia Y también de la misma manera enseñarle a nuestros hijos Y a los más chiquiticos que vienen Que es lo que deben de hacer Para que todo esté bien La casa esté ordenada Para finalizar quiero escuchar Y yo sé que la gente del Chocó Y todos los que nos ven a través de las pantallas de CNC Quieren escuchar un pedacito del tema musical Aquí con ustedes les dejo a La Favela Musical La tierra sufre La tierra llora Al ver al humano Como la devora Se lucha por un color, un territorio, una bandera Por recursos naturales, una creencia, una frontera Mientras que el planeta entero lentamente agoniza Se pierde el equilibrio que lo caracteriza Es hora de actuar De una vez reflexionar De tomar conciencia en serio De lo que puede pasar Si se altera el medio ambiente De manera irresponsable La vida en el planeta ya no será sustentable ¿Qué será de mis hijos? Mi mensaje para los jóvenes Es que nunca desistan de sus sueños Que siempre sigan adelante Por más difícil que se torne la vida Hay que seguir, hay que luchar Si tienes ese don, ese talento Arriesgate Lucha por tus sueños Mis hermanos Así que A la conciencia Escucha esto La tierra sufre La tierra llora Al ver al humano Como la devora La tierra sufre La tierra llora Al ver al humano Como la devora A veces lloro en silencio Para desahogar el alma Tengo el corazón en pena Aunque aparente estar en calma Afligido por la tierra Y las injusticias que yo he visto Que solo le mete paz Y la remedia a Jesucristo Libranos Dios mío De tanta contaminación Y llena este planeta De toda tu bendición Que sientan mis hermanos También en su corazón Que este planeta es nuestro Y merece nuestra atención Hay dolor La sangre corre por mis venas ¿Cuándo van a entender Que tenemos un problema? Que estamos acabando Con el ecosistema Y el sol cada día Más fuerte quema Los animales están muriendo Hay animales en peligro de extinción Y no para la contaminación Este problema hay que buscarle solución Por CNC El canal de nuestra gente